Vamos a continuar en este segundo set Nos hemos venido, eh Para mi compadre el sonido Macondor Que te pide la cumbia donde quiera que ande La morena El pollo de trate Vámonos riquis con ese tema sabroso que nos dice Hoy van a bailar a ritmo de salsa Ese tema nos lo han solicitado Los gemelos, Adrián y el grupo dice Dedícaselo a mi vieja ¿Para qué volver? Vamos a bailar sabroso Ese tema ritmo de salsa El tema que nos dice ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¡Ajá! Sabroso Oye, ¿cómo dice? Para Omar Castro saliendo la ruta Puro Peñoncito ¿Cómo dice? Pins Pedro Perea ¡Ajá! Sabroso ¡Ajá! Para la banda cachorra Por siempre y para siempre Pins Pedro Perea ¡Ajá! Se lo van a mi esposa Se parten el botas y los malpagados Ahí van a ver el mal los malpagados y el botas ¡Ajá! Peleaste Ahí llorando ¡Ajá! Y ahora tú quieres volver ¿Cómo dice? ¿Para qué? ¿Volver para qué? ¡A la burra! A la revuelve contigo ¡A la revuelve contigo! ¿Cómo dice? ¡Qué solo me son y tengo poder! ¡Para qué! ¡A la burra! A la revuelve contigo No quiero volver ¡A la revuelve contigo! ¿Para qué? ¡A la revuelve contigo! ¡A la revuelve contigo! Los Ángeles a colpa Sabroso Para Luisito García El que le hace el hoyo a las donas Sabroso Oye como dice Sabroso Oye como dice Mix Pedro Pereira La cumbre Algo para Mariana de parte del gordito Vamos Mix Pedro Pereira La cumbre Valcalero Y la gente de Santoro Ahí es la salida la bella ¿Cómo dice? Ese tromón Uvas, el Carmen Peña de los baños El Bambam, el Julio, el Ezequiel, el Gerardo, el Fundo El Borongo, el Memo, el Edgar y el Cabo Oye como dice Sabroso Mix Pedro Pereira La cumbre Valalguinador El Marla Rodríguez Y Traviesos de San Lucas Echale sabor Mix Pedro Pereira Para el bebé Su esposa Ana Gabriel Ahí va para sus hijos Para Luis Ángel Y Alexis Raúl Pérez Pedro Conga de Corazón Lenebriagos San Felipe Texcoco Mix Pedro Pereira La cumbre ¡Ajá! Sabroso Salud para toda la gente que escucha y baila la música La cumbre De parte del negro Ahí va mi negro Hasta Tennessee Mix Pedro Pereira La cumbre ¡Ajá! Sabroso Como dice Ese tropa Dice Para la gente de Guanalandra Para luz y memo Más su esposa alma Más su esposa de César Con mucho amor ¡Ajá! Para la organización padronas de Sanquero Suave Canelo Pechocho Rocky Toda la banda del barrio Bravo Sanquero Mix Pedro Pereira ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sobroso! Volver eso ya no puede ser Para que niña me olvide de tu querer Volver hasta ti Borrega, Chucho, Vitrolas y el pico ¡Vaya bien! Todos los narcos llenos de chipis Para que entiendas tu proceder Volver Y algún día te des cuenta A lo cara que fuiste conmigo mujer Se va Y no vuelvas a buscarme Que yo Otro camino encontraré ¡Ajá! 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 queremos saludar tenemos un saludo para Omar Castro y sonido a la rumba toda la familia Copla, Santa Isabel Iztapa para los amigos del alquilazo de la alquiladora Hermano Rodríguez y los propiosos de San Lucas para sonido castigador del Mísico y Casanova de Enrique Barrera Sagaplan, Puebla, Pueblo Mágico CMS, Los Caguavos Tenemos saludos para el Beto para Ileana, para Imon y el Toro Esta noche la organización obligó de Misaigamos Santa Isabel Iztapa Todos los matapollos de parte de El Gordito Saludos a los matapollos de parte de El Gordito que nos acompaña en este programa Saludos esenciales a Imon para Imon, para Beto e Ileana hoy presentes en esta noche y bueno únicamente estamos esperando la señal de Raúl Perea o la señal de Ramón Rojo para que chequen sus niveles Saludos para la banda Escorpio desde Soyuca el Tufo y el Tílico para la banda de Iztapa Lapa chicos de Negro y la gente de la Vicente Guerrero de parte de toda la banda Cachorros tenemos saludos para Adán el tema de naturaleza donde quiera que se encuentre de parte de las chicas malas bueno vámonos riquis jóvenes vamos a bailar sabroso ese tema no lo habían solicitado hace un buen rato vamos a complacerlos hoy para recordar la música sabrosa de Colombia vamos a dedicar este tema de la cumbia revoltosa especialmente en este programa para la organización compas María Chinocos Miguel Ángel Caballero Alfredo Milán José Luis Cuevas Emanuel Caballero Eduardo Spandi Noé Spandi Israel Caballero Karin la pequeña Valentina el tema nos dice sabroso para bailar la cumbia cumbia revoltosa sabroso vamos a bailar una cumbia con acordeón tambores y huacharacas Colombia échale sabor venga la acordeón venga la acordeón oye como dice para la cumbia con vallita en boca sabroso lo baila con este amigo como dice para rica cumbia yo se que la goza bailando con gana la revoltosa sabroso baila en poco sé que goza en esta cumbia puro peñoncito Giovanni y onda a bailar la león chicos malos en la calle de la paz compadre con la revoltosa como se rebata de una manera espantosa manito con la revoltosa con el perma rocegosa esta cumbia sabrosa y la niña pacha sabroso con la revoltosa que baila 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 dice que se escuchan los sonidos y que brille tu iluminación llegó el cuñado el canicorno el oso Dani Juan y Jair Juan y Jair dice porque tenemos una sola razón apoyar a la conga de corazón y cegados la organización bombón para Víctor Alfonso en su memoria sabroso como dice la revolta rosa con la cumbia con huella y tambor con el perma y ron esta rica cumbia yo se que la goza bailando con ganas como se llama la revolta rosa como se rebata de una manera espantosa manito tenemos saludos con el perma y rosa y goza esta cumbia sabrosita niña pacha dice Pedro un saludo para el tienda Willy todos los marihuanos de Chimalpa échale el sabor se llama la revolta para el hermano tanqui Cooper la voz chiquimix hoy nos acompaña toda la chiquibanda vámonos allá como dice la revolta rosa para la cumbia con huella y tambor sabroso lo baila con el perma para Eina Armando Pito Cayo Pite niños calcías chicos malos bailan pocas y cegados en esta cumbia que mientas a mujeres como dice con la revoltosa baila la neva rosa y mi cumbia revoltosa ajá con la revoltosa rosa como se rebata de una manera sus al pelo a chaleo a teclas shaggy guapo papi cesa luis con la revoltosa que baila 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 la neva rosa manito con la revoltosa no somos locos somos inigualables puro narco junior borrega chucho vitrolas el nico ajá sabroso ese pelón y el chaleo césar y luis paco guapo y shaggy suba la cumbia con pollo y tambor suba la familia flores san juan de aragón y nacía perea de corazón familia flores san juan de aragón la revoltosa baila porque se que gozan esta cumbia pimientosa como dice con la revoltosa baila la neva rosa y mi cumbia revoltosa suba la familia ramírez con la revoltosa familia ramírez rojas va bien y david va bien y alejandro con esta es mi rosa y esta cumbia sabrosa y la cumbia con la revoltosa que baila 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 la neva rosa a manito como dice con la revoltosa ya llegaron mis amigos mis aigados mi compadre sonido imperial 2000 san pabrito chingongua para sonido imperial 2000 san pabrito chingongua todos los renegados todos los cachorros mix de un periódico y acu ajá échale patrasa la revoltosa saccachetes para monis con todo su amor de Luisito García y la cumbia chito palos allá como dice esta rica cumbia yo sé que la goza bailando con ganas la revoltosa la revoltosa toda la banda borracha a Cuescoma la mujer con la revoltosa la baila la neva rosa y mi cumbia revoltosa como dice con la revoltosa como se arrebata de una mano para mi compadre Gabrielito Mix con la revoltosa que se tuvo que regresar de Michoacán sabrosita porque están todos los chingadazos porque quería escuchar el sonido de la conga ajá bueno pero de aquí te vas a regresar para allá todos mis cagados de San Lucas los traviesos así como 40 años el mix Pedro P la conga sabrosos ajá y aquí está sintonizando Sonderos Cun Cun música solo para latinos como dice bailen porque se quedó para Víctor Fernando cuachar para el guaranjero y toda la banda friega vamos como dice todos los HP el gallo el doña chava Cristian y David vamos como dice mix Pedro P sabroso ajá se va la rebola la cuna la cuna la cuna la cuna mix Pedro Pérez para que baile para la tía Santa Marta y Cartagena bueno me soy en el ser el sonido de la conga tenemos saludos dice dice para Beto para Iliana para Ivonne y el toro para el sonido de la conga obligó de zigzapa saludos para Efren y Hugo la banda de Xopetla San Juan de Lagón Dinastía Perea dice complácenos con la canción de naturaleza para el famosísimo Conan donde quiera que se encuentre de parte de los tribos de la rosa saludos a Oriente Chimalpa de parte de su prima que lo quiere mucho queremos saludar a Producciones JJ San Salvador Tengo el Gordo Alpecas y Rótulos Sánchez dice adiós le hice una oración él me envió una bendición para mi niña Mercy la china dice y la niña de los ojos bonitos para la chica de las curvas peligrosas bueno pues jóvenes queremos saludar el disco Suscarín Hermano Rodríguez Caguapo está chiquando para el Quintín el Vale el Zambache y el Mísico vamos a bailar vamos a continuar con este programa esta grabación nos lanza la historia desde hace rato y bueno pues hasta hoy nos vamos a poder complacer tenemos saludos para todos los chicos de cuidado sencillamente para Luis Enrique de Saturno hoy presente para Enrique de Saturno hoy presente vamos a bailar el tema que nos dice se llama y se titula La Única sabroso para bailar sonido La Conga Nena Donde quiera que estés, quiero que sepas que más allá de todo, por sobre todas las cosas hermosas del mundo, aquí en mi corazón nacido, eres y serás por siempre. Vamos a bailar esa cosa que se llama y se titula La Única. Mix Pedro Pérez. Quiero que sepas que más allá de todo, por sobre todas las cosas, esta noche complacidos, aquí en mi corazón nacido, eres y serás por siempre. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? La Única. ¡Ayó! Mi amiga, mi amante, mi fuente excitante, mi manantial. Oye, ¿cómo dices? Algo para obar, buen día. Mi océano de agua fresca, eres la única que amo. La principal, de todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal, razón de mi vida, mi emblema, la que soñé mi compañera, eres la única que amo. Te quiero, te sueño, te extraño, te amo, la vida no es igual si no estás a mi lado, eres lo que siempre anhelé, que había soñado, tu boca en mi boca, el corazón me has robado. Te quiero, te sueño, te extraño, te amo, la vida no es igual si no estás a mi lado, eres lo que siempre anhelé, que eres lo que siempre anhelé, que eres lo que siempre anhelé. La Única. Sabor de orquesta. ¡Allá! Este tema para Karen, familia Cero, ayendo Julita la Bella, de Gabilito Mix. Échale pa' atrás, échale pa' atrás. Toda la organización, Aguario Fisis, el Perrot no Chuy, el Coloso Fisis, el Gaibo, el Picos, el famoso Bob Seis Puertos y la famosa Big Mama. ¡Qué placosos! ¡Vaya! La principal. ¿Cómo dices? De todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal, razón de mi vida, mi emblema, la que soñé mi compañera, eres la única que amo. Te quiero, te sueño, te extraño, te amo, la vida no es igual si no estás a mi lado. Eres lo que siempre anhelé, que había soñado, tu boca en mi boca, el corazón me has robado. Como dices, te quiero, te sueño, te extraño, para Rosana, para Rosana con mucho amor. Una vez para tener tus ojos claros, para solitos, esencia tropical de Alberto Juárez Torres, allí en Santoro. ¡Qué suerte tenerte, te quiero, amor, te amo! ¡Sabor de orquesta! Mix Pedro Perea, la cuna. Échale sabor, amor sobrenatural, la única. Oye, ¿cómo dices? ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Ahí va! La principal. Chicas malas, Janet, Diana y Mari. De todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal, razón de mi vida, mi emblema. Pedro Perea, mi compañera, eres la única que amo. Oye, ¿cómo dices? ¡Ajá! Tú, la primera. ¿La qué? Para Mariana, la reina de la noche. Para Mariana. ¡Vámonos! Tú, la primera. ¿Cómo dices? La principal. ¡Sabroso! Para mi haigado Pedrito Cesari, sonido sonribe, mi haigado Bebenguis, allá arriba Palacio. ¿Cómo dices? Tu manera de ser. ¿Te quieres? Te quiero, te amo y te extraño. Te quiero, te amo y te extraño. Ya llegaron los negritos kings. Ya he llegado a ser sobrenatural. Es un amor galáctico. No se puede comparar sobrenatural por tu manera de ser. Te quiero, te amo y te extraño. Ese pelón. Ese pelón es un amor porque es sobrenumano. ¡Sabroso! No soy metafísico, pero puedo sentir que este amor es sobrenatural. Esa noche de necesidad, es de los mecánicos del sabor. Sobrenatural. 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 ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Oye cómo dices! ¡Primos de la Rosa! ¡Caballo Matonjo y... ¡Avis y Chano! ¡San Felipe Textoco! ¡Primos de la Rosa! ¡Mix Pedro Perea! ¡Ajá! ¡Dices, sabemos que no es nuestro barrio! Y aún así te damos la bienvenida Porque te hemos estado deserando Que te vaya chido Que Dios te bendiga ¡Guau! 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 Paranoico Lunático Turbulento Sobre la Tuna Es este amor de aliento ¡Para poder espirar! ¡Para poder cantar! ¡Ayenex Quintlán! ¡2012! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Oye cómo dices! ¡Sabroso! 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 ¡Apor! ¡Amor Sobrenatural! ¡Amor Sobrenatural! ¡Apor! ¡La Primera! ¡Vamos a llegar a ese tema para el galero! ¡El Simón! ¡Luis! ¡El Chile! ¡Antillano! ¡Sonido Chile! ¡Sonido Antillano! ¡Y seis! ¡Vaya! ¡Oye cómo dice! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Dice no hay más chicas malas que las de San Lucas Mónica, Irma, Alba y con Lala, Argelia y Valeria ¡Eres la única que amo! ¡Oye cómo dice! ¡Tú la primera! ¡Ajá! Para mi esposa Karen Mi mejor amiga, mi amante Mi esposa Karen Reyes Corona ¡Felicidades! ¡Tú la primera! ¡Ya viene su bebé! ¡De parte de El Papá! ¡Uvas el Carmen! Mi mejor amiga, mi amante Mi compañera ideal ¡Cómo dice! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Ayá! ¡Tu manera de ser! ¿De qué? ¡Te quiero, te amo, te extraño! ¡Solo para el sonido del villano! ¡Y toda la banda burra! ¡Ese calero! ¡Es grande mi amor por ti! ¡Que te amo, te amo! ¡No es natural! ¡Es un amor galáctico! ¡No se puede comparar! ¡¿Cómo dice! ¡No es natural! ¡Por tu manera de ser! ¡Te quiero, te amo y te extraño! ¡Te quiero, te amo, te extraño! ¡Dese arena y papel de amor porque es un rehumano! ¡No soy metafísico! ¡Echale el sabor! ¡Puedo sentir que estoy muy bien! ¡Para Crecy Boy! ¡Eres cepillo, chipopata! ¡Zapatos y el pequeño pueblito! ¡Ajá! ¡Aigo para el calero y el simón! ¡Para Luis! ¡100% sonido chile! ¡Sonido antillano! ¡Mix Negro P! ¡La compra! ¡Oye cómo dice! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Se va! ¡Amor sobrenatural! Para el quarto Giovanni Piguel, el Pacheco, San Felipe Tescoco! Queremos mandar un saludo para aquí En la ciudad de Puebla Bueno pues hoy Tenemos saludo para Producciones El Blanco de Ocopulco Esa noche para Producciones El Blanco de Ocopulco Tenemos 30 minutos más por Conducto de Sonido La Conga Viene la participación de Raúl Perea Que se le rumba a 97 Para el Calero y Roxana Dice con mucho amor, amor inoxidable Para Crazy Boys Sepi, Chipo, Pata, Zapato Para el Pequeño Pablito La Conga de Corazón Dice para Mara Ladina, San Felipe Texcoco Lenny, Moni, Uriel, Aldián y Karen Tenemos un saludo, dice para los Barbaganes De San Felipe Texcoco Tenemos saludos especiales para Tenemos saludos para los Dragos Junior Que hoy nos acompañan para Juan y para Mari Hoy presentes en este programa Vámonos, Riquis Vamos a bailar sabroso Dice Pedro Por favor el tema de vida del Club Bonita Y se lo podría decir a mi querecita Que como le gusta Hasta San Juan Pueblo Nuevo Hoy con Sonido La Conga Vamos a pedirles una disculpa Porque también queremos trabajar Algunos temas de Sonido La Conga Por favor Así que, vámonos, Riquis Le damos de bien una disculpa A mi valedor, el tonito Que nos pide el tema de la tabaquera Ya buscaste el tema de la tabaquera Vamos a bailar sabroso Seguro para el tono y para el motor Como siempre, Sonido La Conga El tema que nos dice Vamos a bailar sabroso Ese tema que se ha puesto de moda En Pueblo, en Texcoco, en Toluca, en Hidalgo En el Distrito Federal Con Sonido La Conga Para Rocío y Mariela Para Juanita El tema nos dice Se llama y se titula Ese tema nos dice Se llama y se titula Sabor a piel Échale sabor Oye como dice Sabroso Guitarras Para el tono El motor Vince Pedro Pérez Vamos a dedicar ese tema Toda la organización Paez Toda la organización María Chislocos Miguel Ángel Caballero Alfredo Milán José Luis Cuevas Emmanuel Caballero Eduardo Espandi No es Paddy Y la el caballero Karen y la pequeña Valentina ¿Cómo dice? Mare Rafa Todos los activos Oye lo que dice Sabor a piel Échale sabor Allá Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más quiero Para el vino Para el vino Para el vino Ya están chupando Los van a ganar a besos La razón de mi vivir Toda la organización Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Que prefiero Tiene sabor al chocolate Que me gusta ¿Cómo se llama? Tiene sabor al caramelo Que prefiero Sabor a miel De Tony y el motor La mano latina San Felipe Texcoco Para unir Para unir Y su esposa Karen Mónica Téz Díaz Díaz ¿Qué sabor a qué? Allá Sabor a miel La comer La comer Esa guitarrita Chicas malas Mis aigadas Chicas conga Ya viene su aniversario En Tepex Sabroso Para Yesi Con todo su amor De mi niño El Venegas ¿Cómo dices? Eres tú lo que más quiero Eres Ya está tomando mi compadre Gabrielito Bien si el bombón Échale el sabor Gabrielito Sabroso Lo que Dios puso en mi camino Para ti ¿Cómo dices? La razón de mi vivir Ahí va para su mamá Del hubi Lo que Dios puso en mi camino Para ti Sabroso Allá Para el Dios El Lulo Isa El sabor al chocolate Que me gusta Tiene sabor al caramelo Sabroso Tiene sabor al chocolate Para la boca Ahora ya tengo El Garris y el caballito rojo El sabor al caramelo Que prefiero ¿Cómo dices? El sabor a miel Tiene tus labios Ajá Y como al mil Son tus besos Sabroso Sabroso ¿Cómo dices? Dice por tus besos de sabor a miel Los besos de sabor al chocolate ¿Eres tú lo que más amó? Por eso es que te amo Almita y César Eres tú lo que más amo Ajá La razón de mi vivir Todos los carnales de San Juan de Aragón Lo que Dios puso en mi camino Tiene sabor al caramelo Para mi sabor a miel Allá Mitz Pedro Pérez La cumbre Tiene sabor al chocolate Que me gusta Ajá Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor al caramelo Tiene sabor a miel Ay, la gran curva Pegas los situaciones La curva es peligrosa Sabroso Ya se salió, niño de la cuna ¡Allá! ¡Allá! Toda la organización es Fermi Paquito y el Maos Lesquivayan ¡Allá! Sabroso Organización de embriagos Chicos malos Adrián, yo y Javis, batón, bebé y chavo, caballo y madre, pechugo, bebé y esposa, la esposa no estoy bien, ¿cómo dices? Mix Pedro Pérez, la cunga Para Luisito García y su señora esposa Eres tú lo que pasó, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Oye, ¿cómo dices? La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para ti Viene a Ciudad Mejana, y a Manasacandá Esa noche, caguamos Tiene sabor al chocolate, que me gusta Toda la artillería pesada Tiene sabor al caramelo, que prefiero Tiene sabor al chocolate, que me gusta Tiene sabor al caramelo, que prefiero ¿Cómo se llama? Sabor al caramelo, que tiene un labio El león, el borrego, el chivo, el famoso doctor Calambres Y como almíbar con tu beso Ajá Pegajocito haciendo amor ¿Cómo se llama? Sabor al miel ¿Cómo se llama? Pegajocito Todos los relegados de San Felipe Sabor al miel Sabor al miel ¿Qué es eso? Sabor al miel Sabor al miel Sabor al miel Mix pero Esta cumbia no es de la costa No es de la costa norteña Esta mi sabrosa cumbia Es de la costa sureña La bailan en Barranquilla La bailan en Cartagena Y también en Magdalena Esta cumbia tumaqueña Bueno, pues ahí Y también en Magdalena Esta cumbia Para quien no se ve cuenta Donde trabajamos El día de mañana La cita es el día de mañana En el pillón de los baños En la calle de Coronado Completamente gratis De nueve de la noche A tres O cuatro O cinco de la mañana Todo el viento suave Mece las palmeras Negra tumaque Todo confirmado Para el día de mañana Sonido en la conga Completamente gratis En el pillón de los baños Todo confirmado A partir de las nueve Hasta que el cuerpo aguante Veintiuno de julio Sonido sonorámico Allá con la Francis Confirmado Sonido sonorámico Veintiuno de julio Allá con la Francis El próximo tres de octubre Todos a bailar En el cumpleaños De mi compadre Gabriel Saperito Chihuahua Esterio Ruba no veintisiete Completamente gratis Los de la costa norteña Dice confirmado Cinco de octubre En Zacango Esterio Ruba no veintisiete Está sintonizando Sonido de los cuncún Música solo para latinos Y después tiene una grabación A ritmo de cumbia De Colombia Y quiero que ese tema Lo escuchen Porque se lo voy a dedicar A mi compadre Mi amigo Mi valedor El tonito Y su esposa Y vos Quiero que lo escuchen Porque hoy Vamos a trabajar En ese tema Encerrando que todo el mundo Quede complacido Y que se vaya preparando Es el número Veintisiete Dos temas Y ya viene Raúl Perea Dice No venimos caminando Ni venimos en autobús Somos los tefatidlanes Lo mejor del sur Para el gancito El güero Como siempre Solito la coca Vamos a bailar sabroso Este tema Ponga la atención A ritmo de salsa Va dedicado para la Francis Salud para el blanco El rubi Y el tubo Los compadres del sabor La gente Escorpio De teso El tema nos dice Allá Vamos a bailar A ritmo de salsa Maestro de iluminación Por favor Luce romántica Parece que está usted En la pinche pieza De su pueblo No, por favor No, la gente No te la quiere No se quiere llevar La gente contigo Vamos a bailar sabroso El tema Hoy te buscaré Allá Qué chula canción Hoy te buscaré Dicen locos Somos inigualables Burro Narco Junior Borrega Chucho Titrolas El pico de Chibi Pongan la atención A este tema Si ya me sirven Bueno, pues hoy un saludo Para toda organización Bobones Queremos saludar a todos los caguamos De Zacatlán Al Richard Al niño Al Zabache Al Min Al Tachi Al Escato Al Bu Al Lobito Al Bu Al Pich Al Infeliz Al Lar Al Músico Dice Plumas de Pato Plumas de Ganso Donde toca la conga Melanzo Para Yori Los Guerreros Junior La gente de Eslande Para mi esposa María Y mi hijo Dylan Organización De Legados El Pechugo Para los Guerreros Junior Hoy presente el Pope El Ojo Señor Para Mari Y el Marihua De los Guerreros Junior De aquí de Eslande Palabana Calliguera El Puerta El Julio El Lobo El Pantera Carra De Chipi De Pech Todo confirmado Próximo 22 de Julio En la Pagladera Panoaya Baile de Feria Con sonido La Changla Sonido Sonorámico Sonido Estándalo Sonido Conquistador Producciones Capsilito Tenemos saludo Para los activos Serea Niños Yernos Forever Conga Bandas Unidas Huehuetoca Para la bandota De la Cuatro Alianza Mexicano Mi compadre Para Memo Saludo para El Memomex Y Zona El Millano Muy inesencial Para los hermanos Pérez Dice No somos una flor Tampoco somos un capullo Queremos llevar a nuestro saludo Con orgullo Niños Andalucos Saludo para la grande De Sanlucas Aquí escuchas Juan Lalo Y para el Chabelo Y bueno Vámonos Ricky Saludos para mi haigado El Pony Y los traviesos De aquí de Sanlucas Para el Patera Y aquí son poquitos Santiago Chimalpa Vámonos con ese tema Ya viene la participación De Raúl Perea Ahora jóvenes Quiero que le pongan Ustedes mucha atención A esa grabación Por ahí nos piden Enreo a usted Quiero que le pongan Mucha atención A esa grabación Porque hoy Lo vamos a trabajar Aquí por primera vez Se lo voy a dedicar Especialmente A mi gran amigo El Torito Que nos acompaña Con su distinguida esposa Con mucho cariño Para toda la organización Obligotes Allí en Santa Isabel Ixtapa Voy a dedicar ese tema Para los renegados Los cachorros Chicos de negro La gente de Ixtapalapa Y Montesillo La gente de San Felipe Voy a dedicar ese tema Para mi gente de Ixtapalapa Hoy te buscaré Hoy te buscaré Allá La compra La compra La compra La compra La compra Que chula canción Hoy te buscaré Mix Pedro Perea La compra Ahí va dedicado para la banda Cachorra Caturro Viviano Chugi Escucha eso Pancho Bocinas El Eches y el Golf Oye lo que dice Hoy te buscaré Ajá Porque soy Gota de agua en la pendiente Ahí va para el Mayra Para el Mayita Que conoce otro Allí en San Bartolo ¿Cómo dice? Quiero llegar a ti Sabroso No, no, no No, no No, no Sabroso Es muy bello lo que siente Complácenos en el rehusente Para la gente de Riva Palacio presente Sonido son River Cabrínito Mix Mi compadre ¿Cómo dice? Allá Hoy te buscaré La compra La compra Sabroso Allá Oye lo que dice Te diré ¿Qué cosa? Me cueca el sueldo encuentro Hasta el azar es tierno Al menos Organización Chicos malos Para mí Renegados Bebé Cairo Pelón César Salle Negla Sila Toño Hugo Batón Que yo eh Cuando digas lo mismo Que es tierno Para vos ¿Cómo dice? Ajá Aquí empieza el sabor Sabroso Sabroso Ahí va ¿Cómo dice el coro? Para Rigo Escorias Y Bobia Yolo Familia Rodríguez Veláez Esquipaya Oye lo que dice Ven conmigo Un mundo pequeño Ajá Con de mis manos Solo son su aliento Quiero con mis manos Vamos acérqueme ¿Cómo dice? Como te quiero a ti Que tu dulzura Tu belleza Que cada amor Para la familia Con la Familia Con las salidas Y va Enrique Y va Y va Enrique Y va Enrique Y va Enrique Hoy te buscaré Y va Enrique Y va Enrique Y va Y va Enrique Y va Enrique Y va Enrique Sabroso Que tu dulzura Ahora escucha la orquesta Veremos el sol y la flor La noche y la luna Ahora escucha la orquesta Porque acabamos de llegar Pedro Conca Contigo nos queremos reportar Allá El oso El cuñao Cachorro La tía Sonia ¡Ajá! ¡Sentivirando! ¡Sambroso! ¡Ajá! Hoy te buscaré ¿Cómo dices? Va la placosita Foni De parte del Vincos La conga de corazón Sabroso Échale pa' atrás Échale pa' atrás Oye como dice Hoy te diré Me fue caso al tu encuentro Todos los callejeros Todos los callejeros de Chipitepe Al menos Ese puerta Julio Sara Para mí Ese panchote Y la calle Tendrá una risa grande Para la familia Carmona García Allá en San Felipe Para vos ¿Cómo dices? Sí, sí, sí Ajá Sabroso Toda la banda cachorra Nos vemos mañana Veniendo a los baños Sabroso Ven conmigo Un mundo pequeño Donde mis manos Solo son su aliento Quiero con mis manos Toda la banda púrpura San Juan de Aragón Quiero aquí Que todo el sur Toda la banda púrpura San Juan de Aragón Para el mar Los tanques Ramsés Cuperrabos Chiquibis Cochibanda Vamos Cuperabos Faltoño El pecho El bebé Lomar El gairo Y la bebé Ocho y yo Renegados Ven conmigo Un mundo pequeño ¿Cómo dices? Dos de mis manos Solo son su aliento Y que el calor del amor Inquiremos las cosas Que tu dulzura Tu belleza Y ponemos el sol Y la flor Aquí viene la orquesta Y la luna Tu alegría Tu entereza Oye la orquesta Cuando se marche celoso Se recorre en todo Ya están chupando Los chicos malos Y todo sea para mí Tu aferrada a mí Ahí va Sabroso Ahí va Chicos malos La conga y en serio Roma 97 Todos los mal pagados Allá Dice un lápiz Sin puta no puedo escribir Yo sin tu amor no puedo vivir Para cazar Departes de Armando Toda la banda cachorra Echudi Para Vito Mix Pedro P La P ¿Cómo dices? Ajá Para las divas Llegan las divas de San Felipe Irma y Dulce Sabrosos Esa noche se llama Hoy te buscaré Palmeja Belga Mamá Flaco Chiquichupón Chicotes Todos los barbajanes Para Antonio Ante Mirano Para Antonio Ante Mirano Sinaloa Número 10 Allá en el peñón de los baños Para Antonio Ante Mirano Sinaloa Número 10 Peñón de los baños Mix Pedro P La P Ajá Alquilador Hermano Rodríguez Burra y travieso San Lucas Llegado el poni Ajá Mix Pedro P La Cunga La Cunga La Cunga Miguel Ángel Caballero Alfredo Pilán José Luis Cuevas Emanuel Caballero Eduardo Spadín Noé Spadín Israel Caballero Karen y la pequeña Valeria Que nos invitaron Unos ricos tacos Hoy por la tarde Vamos a bailar sabroso Este tema va dedicado Para toda la organización Paes Va dedicado para toda la organización Mariachi Locos Maestro de iluminación Por favor Usa románticas El tema que nos dice Ajá Vamos a bailar sabroso Este tema del señor Isandro Mesa Hoy lo escuchamos por primera vez Aquí con sonido de la coca El tema que nos dice El amor Escúchalo Escúchalo Siéntelo Gózalo Sabroso El sabanero Isandro Mesa Colombia Va dedicado para mi Seguro de los chicos malos ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito a salir Te invito a esta noche Vamos a salir Que chula canción Nunca me equivoco Y sé que tú Toda la organización Crazy Boys Fuero, negro, pato, cepi Zapatos, botanas Pero yo no permites que me acerque a ti Pero yo no permites que me acerque a ti Que no esté presente ni el mejor ¿Cómo se llama la canción? El día que por fin se me llegue el momento Se llama el amor Para demostrarte lo que yo tengo ¿Cómo se llama? El amor Ay, el amor El amor Sabroso El amor ¿Cómo se llama? El amor Ay, el amor El amor Chula la canción El amor Ahora la corrió Ahora la corrió Sabroso Echale sabor Ahí se ha corrió Lo único que le falta Son unos escapotazos Del millón de los años Chula la corrió Se llama el amor Sabroso Dicho, besa Sabroso Mira como baila la gente Esa noche con la conga Para la reina Tere Por un arco yunio Por rega, chucho, mitrolas Sabroso Ahí la guitarra Ahora el acordeón Ahora el acordeón Cándale, Lisandro Cuando llegue el día Que feliz Puro peñoncito Para Toño Altemirano Allí en la calle De Sinaloa Número 10 Para cantarle Peñón de los años Y si contento Ajá Porque tengo reina En mi apartamento Oye lo que dice Porque tengo cerca Lo que yo más quiero Ajá Linda muñequita Dueña de mi Se llama el amor Que linda la dicha Que feliz momento Oye como dice Para demostrarte Lo que yo te quiero Sabroso Como se llama Ay el amor El amor El amor Como dice Pepe Lecú El amor Ahí va El amor Como se llama El amor El amor Suelta el acordeón Ahí va Sabroso Ahora esa guitarra Ahí va Échale sabor Ahí va Otro cachito De ese acordeón Ahí va Ese acordeón Españolao Allá Se llama el amor Y se oye Pedro Conga Esa noche Aquí vos Cereza Qué placosos Sabroso Sabroso Como dicen en Texcoco Y como dicen en el señor de los baños Pedro Conga Lo mejor de todos los años Renegados Cachorros Chicos de negro Allá Hay el amor Renegados El bebé y su esposa Ana Gabriel Sus hijos Luis Ángel y Alexis Familia de la Rosa Telles Allá La guitarra Hay el amor Y su señor esposa Sus hijos Tú pareces el hijo Cuando llegue el día Qué feliz momento Todos los barbajanes El meta Mamá Chuponcito Chino Polo Mosco Flaco Chucky Barca Cabezón Baica Conejo Virania Carre Chicotes Despertamento Porque tengo cerca Lo que yo más quiero Ay el amor Lita muñequita Dueña de mi afecto Qué lindo Después de mi terminación Gran Crazy Voy Pablito Allá Para demostrarte Lo que yo te quiero Como dicen El amor El qué El amor Ay el amor El amor Se llama el amor El amor Para las madrinas De los narcos Junior Batimini Julia El amor Suelda La corrió Sabroso Porque somos Esta noche Las nenas gomas De San Felipe Para Alejandra E Iber La guitarra Echale pa' atrás Echale pa' atrás Echale pa' atrás Y hace una de más El amor Para Sex Pistols De Xocuila Sonido super simpático La cungle La cungle Esa guitarrita Oye lo que dice Allá Dice Pasan los días Pasan los años Pedro Conga Lo mejor del piñón De los daños Efren y Hugo Somesla Ajá Te invito esta noche Vamos a salir Nunca me equivoco Y sé que tú me gustas ¿Cómo dices? Anhelo los besos De tu dulce amor El amor Hoy, mañana y siempre Te invito a testigo Que no es el mejor amigo El día que es por ti Salud para chicos Salud para la fama Familia Reyes Vaquitos, café, bruja, ojitos Condor, quipo Caranas Chelana El amor El amor El qué? Sabroso El amor El amor Toda la artillería pesada Uvas y el Carmen Iván Hugo, Julio, Familia Martínez Ajá Raúl Raúl Arba Manifale Sabroso El que está sintonizando Sonderos Juncún Música Solo para latinos Sabroso Para mis carranes El flaco Y el manteca Allá Dicho besa Allá el amor Todos los sur Allá en Beratillo Meta Baiga Papá flaco Chucky Chuponcito La famosa chiquilaca Oye como dice El amor Esa guitarra Sabroso Sabroso Real de Semajón Primos de la Rosa San Felipe Puro Peñoncito Allá Cuando llegue el día Que feliz Escucha lo que dice De tener en casa Lo que yo más quiero Para bien De parte de Toni Que la ama San Pablito Chico Guapa Para el amor De mi vida Nelly De parte de Bonais Para Nelly Linda muñequita Como se llama Que linda la vida Como se llama la canción Dice ni lloviendo Ni levanto Sonido satélite Va llegando Santa María Chico Guapa Ay el amor Escúchala Torito Omnigote El amor El amor El último acordeón El último acordeón La cumbre La cumbre Se abraza Ajá Todos los nervios Son de San Lucas Esa guitarra para el poni Ay el amor La cumbre 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 Gracias.